Parece que veo a mi abuelo montado en su gavilán Un caballo muy bonito de los que sabían bailar Las mujeres murmuraban cuando lo veían pasar La parranda su delirio, las mujeres su pasión Traía una super del once porque era un hombre de acción Para cuidar de su vida, él nunca fue fanfarrón A las fiestas de aguilillas mi abuelo nunca faltaba Siempre andar de enamorado era lo que le encantaba A la silla del caballo subía la que le gustaba Jesús Mendoza el Tacuache todavía te recordamos Aunque te fuiste del mundo, tu raza no te olvidamos Porque gente como tú, no tan fácil la encontramos Platican que el gavilán lo sacó de muchas broncas Porque acechaba el peligro, previniendo al que lo monta Pero nunca se animaron a desgranar la mazorca En ese naranjo viejo, como dejaste recuerdos Y allí te ibas al aguaje, atravesando los cerros Y después hasta el charapo, ni se ladraban los perros Ya me voy a despedir, pues ya le canté a mi abuelo Cuando escucho Barrio Alegre, me gusta jalarle al cuerno La canción que le gustaba a Jesús el Mujeriego La canción que le gustaba a Jesús